nuevos ganadores recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de instagram taggeando el dotol nastra suscríbete ahora gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal va a ser una entrevista difícil primero porque tengo que tratar de que no de que no nos tomemos tanto tiempo pero tenemos mucho tiempo de historia juntos segundo tengo que tratar de hacer creer que no soy tan amigo hermano de él porque tengo que tener mi posición de entrevistador tercero quien está aquí es un una leyenda de lo que es el rap dominicano pero fue mi primer jefe ya ahora la bienvenida para el maestro de caro que está con nosotros hermano como tu primer jefe claro yo creo que la forma yo lo puedo decir al revés yo puedo decir que tu fuiste mi primer manager tu fuiste mi primer rap manager tu fuiste mi primer booking tu fuiste mi primer de todo pero escúchame la forma más rara del mundo de pedir trabajo te la he pedido a ti con una tropa eso voy a decir yo la forma más rara de conocer una gente fue la tuya yo no sé cuál fue el verso que yo hice que tú dijiste y yo hago eso y le digo mucho que lo que me dice no es mío es mío como en el 2003 fue antes 2002 2003 piquerita comenzando quizás claro ok para que la gente para que la gente sepa no había tarima no eso era en el piso era en el piso al lado de 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 vaquero porque no había camerinos ni nada cantaba de cano y vaquero estaba haciendo bulla con villano y perfect clan con perfect clan que estaban ahí entero después venían ellos después venían y de cano tenía que bajar a hacer bulla claro no se podía ir ahí no había tarima ay dios mío ahí no había tarima en esa época un volado me dijiste tú en la quijada después de mi día andando con de cano para todos lados no porque todos los lanzamientos después lo empezamos en tu casa si si o sea en estos días estaban no se quien era que estaba diciendo que tu no habías aportado al género y yo barbaro pero será que no conocen la historia de lo que de lo que de lo que tu has hecho porque desde los lanzamientos de los rap en basque desde porque si bien es cierto que el lobo tenía yellow party en la cancha de cancino tu te apoderaste lo que hicimos fue pero creo que el lobo digo vamos a ponernos vamos a ser parte de eso y ahí fue que comenzó la vaina que recuerdo yo lo que te dolió a ti aparte de la trompa de claro lo que te dolió a ti que ese lío inolvidable ese pleito que se armó en la cancha de cancino fue cuando tu estabas en tarifa hermanito yo lo digo en una canción del álbum nuevo que se llama yo estaba ahí precisamente esa historia yo la hago eso va a salir en el álbum nuevo en el safari donde que yo miro pa acá safari safari oye porque el problema surge porque porque villamán porque tu sabes que villamán y yo no criamos juntos villamán sube con los dictadores hacerme coro dice par de frequeos y cuando el baja yo estoy haciendo mi show y yo nomás digo buf 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 digo oh y que fue se armó se armó se armó yo recuerdo villamán tiene un pañuelo azul yo recuerdo ahí estaba el toxicro tirando vagina tirando todo el mundo ahí se armó había un tumulto para salir yo me acuerdo que cuando salimos para llegar a los vehículos había que caminar el paso porque había mucha gente en media que le habían quitado los tenis había mucho mucho vidrio en el piso muchachos yo recuerdo bobo bobo deca dime a ver antes de hablar de historia que tanto ha cambiado la escena del hip hop de aquellos tiempos a lo que es ahora estamos hablando 20 años es fácil antes tú comenzabas sin grabación tú comenzabas en la calle haciendo temas que tú habías escrito y que tú no habías grabado porque tú no tenías como y el impacto era como la sorpresa a la gente diablo que línea madura claro o de al revés hoy tú comienzas con un disco desde tu casa lo sueltas y tú ves que pasa y después sale y después tú sales a la calle antes no antes tú tenías que frequear de esquina en esquina de barrio en barrio a rapiarle a los tigres tú sabes así fue que yo conocí a Tóxico que me llevaba a los minas conocí a Lapi en la charla cuando eso estaba con Joa y con El Lobo y con Enigma a R1 y al 809 lo conocí en los kilómetros al Perfecto Clan allá en San Pedro por eso yo quería hablar a H&M y H7 en Santiago había que moverse obligado había que moverse por eso estaba hablando y no he querido como mención ese tema de que si yo estaba o no estaba en el movimiento porque cuando viene a ver en la zona donde yo estaba no estaba la persona que otra gente y como que no nos codiábamos ahora Charle Villajuana los rap en básquet toda esa vaina ya uno estaba ahí mezclado Deka ha sido justo el público con el rap dominicano no definitivamente no es que este es un país de bailadores y todos los géneros que sean para bailar son los que siempre van a predominar los géneros que sean lentos como la balada del bolero o los géneros que tengan muchas letras como lo que hago yo o lo que hacen los raperos lirisitas tú sabes no van a tener el mismo impacto o la misma acogida popular porque es que la gente no está en letras la gente no está en escuchada ¿me entiendes? y eso no eso si yo mucha gente dice que si yo hubiera nacido en otro lugar me hubiera ido mejor yo digo yo soy lo que lo dice por eso es a ti que te lo estoy diciendo pero yo también pienso que a lo mejor en otro lugar no hago el nombre que hice aquí ¿me entiendes? porque la competencia es más feroz fuera de aquí yo he ido a Venezuela como tres veces y todo el mundo rapea en Venezuela duro o sea todo el que tú conoces porque se ha detacado ¿me entiendes? un cancerbero un acapella un ramsés un apache un apache tú sabes son gente que de verdad la tienen pero hay muchos otros que también la tienen que están al mismo nivel que uno ¿me entiendes? entonces es relativo el decir que si yo hubiese nacido fuera me hubiera ido mejor es relativo ahora bien lo que sí es cierto es que dominicanas los dominicanos no apoyan el rap el rap no no definitivamente no pero hubo un momento que sí porque logramos sacar la influencia boricua en ese momento y la gente era más pro país que pro género ¿me entiendes? era el género predominante la vertiente predominante era el hip hop pero desde que se metió el dembow a nosotros no pusieron un ladito ok tú sientes que aquí no hay eventos de rap grande como lo hay en Colombia como lo hay en Chile como lo hay en Argentina yo sé que tú me vas a decir que no pero nunca ha llegado un momento en el que tú te hayas arrepentido de haberte sacrificado paso a explícame 2002 2003 2004 por ahí antes de comenzar los cambios 2005 decano era lo digo a boca llena porque yo era el administrador de la página que movía todo aquí y yo y se veían los foros decano era el Bad Bunny del rap cuando se hablaba de ese tipo no 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 que pasa se va a tirar con decano se murió era así entonces cuando comienza el cambio generacional que el rap comienza pasa de ser el rap que hace decano el de lo real permanece etcétera etcétera el de lo correcto el de lo correcto el de la frecuencia subterránea el de todo el mundo ese rap ese hip hop ajá exacto que era la cultura cultura america libre hermanito cuando pasa de ahí a yo te doy tu machetazo y yo que si yo que decano se opone totalmente esa letra todo el tiempo todo el tiempo de hecho no es que se opone de que no yo no voy a hacer eso no 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 es que en la letra tú decías que tú estabas en contra de eso claro no y te interrumpo para decir porque la gente dice que yo soy anti dembow yo soy anti letra mala a mí no me importa que sea dembow salsa bachata bolero o sea si tú estás hablando de violencia de denigrar a la mujer de incitar al uso de la droga no va con lo que yo entiendo que tú que se debe transmitir la música de hecho de hecho tú tienes que una canción comercial para que la gente no vaya a querer para mencionar tengo algo archivado en la mente ajá te estoy hablando de esos tiempos ajá tú tienes ¿verdad? tú vienes con el proceso del underground ajá y tienes una canción comercial que ¿verdad? ¿qué pasa? la gente cree que hace música comercial díate que bueno que estamos hablando de este tema es decir que va a ir a lo que si yo que ve que mueve esa chapa si yo que no 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 loco esa canción con al hadaki le dio la vuelta al país manito no al país no salió fe tú lo sabes que tú no pero yo yo le di la vuelta a tú pero la canción tú sabes tú sabes no claro feo yo toqué yo toqué boda antes de que Malvin naciera yo estaba haciendo boda y 15 años porque los papás le dedicaban eso a sus hijos entonces el tema no era de que estar en contra nada más de que no 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 porque tú hiciste algo básicamente comercial y tuviste mucho más vamos vamos a ser claros comercial es lo que se vende independientemente de lo que sea ok hay canciones de mami mueve esa chapa que no venden no son comerciales aunque la intención sea comercial ok me entiendes esa canción es tan underground como la que es bebiendo sangre de pollo me entiendes me entiendo porque no 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 lo comercial se mide a nivel de que tanta gente tú moviste o que tanto tú pudiste hacer con esa canción me entiendes ok el mundo digital comercializó el rap underground diablo que buena pregunta el mundo comercial el mundo digital ajá porque acuérdate que antes era underground ajá era entre CD nos pasábamos los CD uno con otro pero yo hacía más cuarto con los CD que con la plataforma mil veces porque acuérdate que yo tiraba mil CD los vendíamos a 100 pesos ¿cuánto nos buscamos? 100 mil en esa época hace 20 años es verdad y siempre andaba con su CD arriba claro íbamos a Cinema Café claro y andábamos siempre con un trozo de CD arriba y donde quieras ¿cuánto es 100? toma 100 porque la moda era tú podés meter CD en tu carro yo recuerdo lo de Cinema Café fue una locura ese evento en Cinema Café uno de tanto claro el de la década ahí no fue bien el de la década fue buenísimo claro claro que sí otra cosa yo pienso que la era digital lo que hizo fue democratizar en la música para aplicar como dices tú ya cualquiera de su casa puede hacer lo que estábamos hablando ahorita hacer un tema subirlo a la plataforma y monetizarlo ¿me entiendes? pero no necesariamente pasa lo mismo con un CD no necesariamente un tema tú lo vas a quemar en un CD lo vas a vender y te va a ser rentable acuérdate que antes hasta se pagaba para tú salir en lo variado ¿me entiendes? pero ya no ya tú simplemente lo subes y si se pegó se pegó ok y si pagaste publicidad y te fuiste viral ya guisate hiciste dinero cuando no sé si a ti te pasa pero a mí me pasa que a veces cuando yo veo muchos muchachos de ahora hablando de que fulano es rapero duro fulano es un rapero duro unos muchachos que te rapean todos los mismos y nosotros venimos de una época y perdón de verdad perdón a los chicos que están haciendo su diligencia nosotros venimos de cara perdón de que tú estás diciendo la verdad de cara nosotros venimos de una época que ante todo el mundo tenía un sello marcado tú sabes ella como rapeaba chen como rapeaba decano metáforo fulano todo el mundo todo el mundo nadie se podía parecer a nadie nadie se podía parecer a nadie no imposible todo el mundo tenía como un estilo propio claro que de hecho cuando la api llega la api no llega con machetazo no no yo lo escucho la primera vez traje el porqué a tu radio para que no caiga hacer la trampa claro 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 que sí que lo vi yo en voz chido y el mejor del aula el mejor del aula y el porqué el porqué de la que yo estaba rapeando ajá y esa esencia de antes todo el mundo con su estilo diferente villamán sin fin la facultad toda esa agencia no 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 toda la junta de vecinos todo el mundo tenía como un estilo diferente lo debe ser la gente escrito rey villo entonces cuando tú me vienes a mí hablar de estos tigres de que fulano de tal es el mejor rapero de ahora y tú lo ves diciendo lo mismo que dijo químico lo mismo que dijo el lapia le llaman influencia ahora eso porque es mi influencia y yo no manito antes nadie se parecía a nadie loco me duele decirlo pero es un retraso loco lo que lo que está viendo el rap definitivamente claro yo 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 tengo el valor de decir esto y es que creo que de los pocos que ha hecho rap que a mí me ha chocado Rochi tiene un par de canciones Wilmer no 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 olvídate de Wilmer no no porque eso ya es otra cosa ok ya porque esa es la escena del hip hop que nos queda Raimi si pero Raimi ese muchacho esa es la escena del hip hop que nos queda yo estoy hablando de la escena urbana del movimiento es que no hay rapero nuevo urbano míralo ahí ve y mucha gente dice que si no 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 porque son como lo veo yo son dembow cero en una pista de rap eso como yo lo veo o sea son las letras del dembow pero rapia diablo y nos vemos hasta resentidos diciendo esto pero que loco pero de ninguna manera es una vaina que tú lo has sentido y tú oye si tú eres aguilucho tú no te puedes sentir mal si yo hablo mal del licei ¿me entiendes? y viceversa yo soy aguilucho si yo hablo mal tú eres escogidita ¿verdad? tú no te puedes sentir mal del escogido porque yo defiendo mi águila y tú defiendes tu escogido that's it o sea aquí no se trata de señalar a nadie al final todo el mundo tiene su posición y ya tú me vas a responder pregúntame lo que tú quieras yo vine a eso tú no me sientes levantar yo ahora estoy acostado jajajajaja del uno al lieto que irse rapeando 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 no su dice su estilo no dice lo que ella ha logrado no que si ella ha sido modelo toquicha rapea ok yo le puedo dar en comparación con otras con las figuras locales y voy a contar a Ariana Puello que es dominicano gracias a reciente español yo le puedo dar un 7 ok porque a Ariana yo le doy un 9 un 10 igual a Meli Meli tú sabes a 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 pila tú sabes Jainoa que es nueva que también rapea durísimo a toquicha yo le puedo dar un 7 ok tranquila ok honestamente entre tú y Joa ajá tú sabes donde yo voy Joa me barrió en la batalla de los gallos no yo no te voy a hablar de la batalla de los gallos eso me dolió loco no yo a mi mamá porque fue alante de la gente al que le dió fue a mi porque eso nada más se me ocurre a mi oye lo que pasó esa marca me llamó y me dijo precisamente porque éramos yo Abelino y Joa como los tres más sí 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 entonces vengan que lo necesitamos porque era la primera batalla de los gallos y yo manito yo nunca he improvisado no importa ven fui me acuerdo yo que en la audición era que le decían no sé la vaina donde tú te probabas y que pa ver la mitad de mi verso fue improvisado la segunda yo empecé a tirar letra y pegaban y pegaban y Joa se la llevó entonces el día de la batalla de los gallos Joa me dio por ahí fue tú usaste letras que ya tú tenías tú usaste por lo que te decían no eran vainas que necesariamente yo había grabado loco y Joa era duro pero Joa había ganado una vaina de Demon los rapeando era que se llamaba Joa era la vaina improvisando Joa el primer gran improvisador entre él y Númico esos son los dos grandes primeros improvisadores le escribí un texto de mi generación quiero decir a Joa en estos días no sé cómo una gente que ama tanto lo que hace se retira de que me quité espero que vuelvas te estamos esperando Joa de verdad de corazón yo corría con Joa mucho con él y con KMC diablo que duro que es duro que es MC terreno firme terreno firme te voy a explicar por qué te hago te pensiono a Joa está en la lista de las tiraderas que yo le he hablado con gente de aquellos tiempos tú sabes detrás de cámara que los únicos dos o no los únicos dos los dos que le han ganado o le han tirado mejor al lápiz fueron de Cano y Joa y Joa claro pero lápiz me dio heavy lápiz lápiz tú eres un cuero pues sin esa línea yo no supe responder eso y cuando él dijo estoy de pinga Mario te robamos el hongo cuando él mencionó mi nombre de pila yo dije diablo Abelino tu fuiste personal tú sabes ya yo sentí digo mierda no ya tengo que responder y eso fue Santiago que me puso en eso porque yo no estaba en eso el que me puso como Santiago claro foque claro ya fue que estaba metido en la escena cuando eso mi rey con el primero cuando a los foques estaba de Granado en San Pedro que vivía en una azotea ajá el primero que él llamó fue a mí me dijo deca mira ya yo no estoy trabajando con Manuel esto esto y lo otro pa 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 tengo este proyecto es una página que vamos a hacer vamos a tumbar mundo RD así mismo me dijo Randy que se yo cuanto un saludo pa Randy un saludo pa Randy yo te necesito al lado mío digo fuego que hacemos no coge pa acá pa San Pedro coge pa San Pedro me acuerdo y grabamos dos discos con Villano San uno que se llamaba que se llama Alverré y otro que era una tiradera Monkey Black Guariboa que era pa comenzar el pleito con el lápiz entonces comenzamos por ahí Monkey Black Guariboa me respondieron un disco que se llama No Force No Force No Force tu eres vieja escuela pero nadie te conoce y digo yo mierda me dien entonces me llevó pon de Marchand Record en Boca Chica ahí hicimos una respuesta pa ese tema y entonces ya después Lapio empezó a mencionarme y en una Lapio dijo eh date manso decano pa que no te metas mal entonces ya por ahí fue ya fue enchinchando enchinchando me llevó pon de Nipo el salón de la justicia de hecho tú sabes que yo tú sabes que yo no dipayolen lo dico y en ese disco en la cultura mía que es la tiradera el lápiz yo digo a los foques y digo y digo del salón de la justicia fue el foque que me puso a eso y y lo agradezco en verdad en verdad en serio se dio bueno en las páginas en los foros en todos lados oye yo me acuerdo como ahora en Pá de Cáncer Freddy Goldman que me llamó porque tú sabes que siempre había había una rivalidad lápiz y vaqueros y Goldman trabajaba con con vaqueros y Goldman me llamó se quedó en Pá de Cáncer hermanito ya tú sabes para mí fue vuelvo y te digo la tiradera con lápiz más que otra cosa más que tener su lado negativo porque yo no podía salir estoy hablando de lápiz en su prima lápiz que recién Lionel le había pagado medio millón de pesos para una campaña lápiz que que había tirado el atento a mí que había matado a todo el mundo a todo el mundo lápiz estaba en su en su en su prime tú sabes donde quiera que tú era con el lápiz no tú con el lápiz no tú yo no podía salir loco o sea yo yo que estoy acostumbrado y mucho menos mentamela más y tú sabes esa vaina me me ponía rápido entonces ya yo tenía que recogerme en mi casa para no tener que desgraciarme con una gente tú sabes que se acogía fiesta para los campos para evitarme eso me entiende y dejé de rapear aquí en la capital por eso por un tiempo que la tiradera de ahora no se dicen de todo por un foro y no pasa nada antes antes de la tiradera de la gente tú acabas de hablar de un problema antes era de verdad yo andaba con la mamá del hijo mío que todavía no había salido embarazada y se armó ese lío en la cancha de cancino yo llegué a la mella corriendo cuando llegué a la mella fue que yo dije pero ya no está aquí y la veo que viene corriendo como a tres cuadras yo te voy a decir algo ese es el único y último pari que Yadira fue digo ven que Yadira estaba allá diantre la metí abajo de la silla del lobo claro porque yo estoy arriba en tarima y el lobo está allá abajo durando los discos yo le digo cuando se arma la vaina lo primero que yo digo lobo agarra Yadira y el lobo agarró la vaina y pan me acuerdo yo androide estaba ahí también se puso ahí estaban los muchachos Gucha y vaina porque ellos estaban entre el problema y defendiendo a este lado tú sabes mas nunca fue a un pari di que de eso di que de tuvo que venir un pari con el Hadaki no ya fue a Villahuana eso fue antes de Villahuana porque yo recuerdo el derrumbe fue después hay una cosa que tú me enseñaste a mí que después yo lo analicé mucho ajá becano la viadera un día estamos en Villahuana tú tenías un carrito azul azul era azul de tres puertas no la ashback gris la CV ok ok y cuando tú te ibas yo me quedo mirándote porque tú tenés mi bloque claro y le digo a los tigres paí me quedo pendiente de ti ya que tú te montes y te vayas tranquilo uuuh ya era bien de noche y yo veo que tú vas caminando y en vez de tú coger a montarte en tu el lado del 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 día dilo 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 tú da la vuelta y te y cogerla del lado del pasajero abre tu puerta te para espera que ella se monte le encierra la puerta y después va y te monto y yo dilo loco dilo claro y te voy a dar una luz las hijas mías tienen que esperar que yo me apede el carro y le abra la puerta es verdad claro y tienen que esperar que yo salga del ascensor y le abra la puerta para entrar a la casa para que tenga una idea las hijas mías yo la estoy tratando como dos damas que son para que cuando llegue un si no es así si no es así rodó 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 no se va a sentar en mi mueble vayese de ahí usted está loco cuando yo vi eso te estoy hablando yo como con 17 18 años yo brother pues así brother claro caballero todo el tiempo estamos hablando de un tipo que viene de maquisteria caballero todo el tiempo hay que saber tratar la dama manito todavía estoy yo con Yadira tenemos ya que del 2000 al 2020 siempre le comento está preciosa Yadira y las niñas que la vi crecer están grandísimas a las mujeres buenas les gustan los tigres 24 24 años es fácil estar casado es fácil es bobo es una decisión diaria manito ese si acepto eso es todos los días cuando tu te levantas eso es todos los días si acepto todos los días tu tienes que decir mierda si acepto cuando tu ves ese fregado y tu dices mierda si acepto loco eso no es que un día que tu dices si acepto loco y tu eres buen hombre loco no yo soy una yo soy una lacra hermanito lo que pasa es que yo me manejo no no te digo que tu eres buen hombre porque tu has sido responsable con tu familia a un nivel loco eso si eso si brother acuérdate que yo soy hijo mayor brother de una familia pobre el hijo mayor de una familia pobre tiene lo que se llama el síndrome del hermano mayor ahhh que se cayó fulano es la primera persona a quien llaman para cualquier problema en la familia ya entiendo entonces por ejemplo mi papá siempre ha sufrido del corazón yo aprendí a manejar como a los 12 años y a los 14 me sacaron una licencia de menor que se podía en esa época siempre y cuando tu manejara con un adulto pero el adulto era mi papá que iba malo entiendes yo iba manejando llevando a mi papá al médico entiendes entonces es lo que te digo esa esa crianza de hijo mayor yo empecé a trabajar a los 15 tu sabes y empecé a llevar dinero a mi casa eso es lo que lo que me ha permitido a mi que hoy en día tu digas que yo soy un hombre bueno por la crianza y porque me esforzó la vida en ese momento por lo que tu sabes que yo viví o sea yo vengo de maquiteria brother o sea maquiteria 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 es lo que lo que era caputillo de este lado era maquiteria del otro lado tu eres uno de 2500 y después de 2500 salía otro más es un bobo yo te puedo mencionar 40 panas que nos mataron a nosotros en los 90 porque porque en los 90 fue y es una vaina histórica el faro a Colón lo inauguran en el 92 cada vez que prendían el maldito faro se iba a la luz y durábamos tres días sin luz porque prendían el faro me entiende entonces imagínate una inversión multimillonaria de concreto para hacer una cru que yo nunca vi la cru pero nadie se imaginaba que en la zona era casita de madera y de zinc entonces ponlo en contrato nosotros íbamos el faro era pelear porque nosotros teníamos un quille interno que eso no lo quitaba nadie me entiende y hasta el sol de hoy yo todavía tengo ese resentimiento y el barrio todavía está así el barrio todavía está no es de que que es picante pero el barrio todavía tú no puedes ir de que de que yo ahora mismo no puedo entrar porque yo tengo que llamar los que están ahora son los menores hay unos menores picantes que no quieren saber que no respetan no respetan no tú me entiendes ya esta generación no la respetan tú estás loco me das mi tajo como sea tu jalón con fulano no se representa el barrio será de por aquí no importa y quiero mi barrio lo adoro lo amo y de todo y cada vez que puedo freno allá el problema es que cada vez que iba a pelarme la pelazo un 300 no no me ha costado dos mil si igual que a mi si ven aquí una jumba aquí una jumba aquí una jumba muertecito venga dime la verdad la canción eres ajá que para mi comercialmente hablando fue tu canción mi punto de vista porque yo yo diría que comandante contra lo que pasa es que comandante fue más de rapero aunque fue social pero fue un corte social exacto pero por comandante fue que Mariano me dijo que si pase eres ok te lo digo porque yo como doblebo veía el impacto de eres que doblebo yo era doblebo yo era doblebo tuyo bro es mentira tu me acompañabas en la terrenia ah no yo voy a poner video aquí tú te acuerdas tú te acuerdas una vez que fuimos a la terrena que éramos decanos o sea nosotros Rita Indiana y Circuito Negro y Circuito Negro y tú le ibas a entrar a tromparme de metal porque en vez de pedir camarones nos pidió berenjena y a nosotros nos pusieron a dormir en una misma cama porque llegamos tardísimos ya recuerdo y tú le habrías pero tú miras de estar lejos con mi berenjena abusador le digo no porque entonces venía con una teoría y dije no no porque una pasta que si o que digo si pero es berenjena el universo que digo berenjena pues pásamelo camarones oye eres nunca te dijo a ti esto es lo que va a pasar eres tú nunca pensaste que porque para mí tú tuviste con eres un mensaje mira decano tú puedes hacer esto y este es el futuro es que la historia de eres es rara porque eres yo la escribí para cantarle en mi boda nada más el problema fue que el día de la boda no la pude cantar porque el sonido no servía entonces yo decidí grabar la canción pero yo no estaba en hacer canciones románticas de hecho es mi primera canción y quizá única después yo he hecho más pero la primera romántica fue esa yo te dije que hay una canción que dijiste que era para mi papá ¿te acuerdas? ¿cuál? de Andra no recuerdo el nombre pero es oh Padre Nuestro con 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 Davidito Cava sí cada vez que le escucho piense en el viejo mío en Don Frank claro tú no sientes que te voy a explicar por qué porque todos esos años que yo siento siempre he dicho esto hubo un tiempo que el mejor rapero aquí en el R1 para mí el que más rato es Manito el futuro es lo que yo hago consúmelo cuando estaba con Havana y con Estroz eso fue en Frecuncia Subterránea pero después después estaba con Scott Frecuncia Subterránea y cuando estaba con Scott también él la va en el R1 tengo los tenis ahí porque son de Sol Indies tengo que enseñarlos es un clásico porque son prestados esos son los peines y tú estás loco mira mi hermanito Rodi que era acá R1 decano luego que llega la era de lápiz cuando llega la era de lápiz tú no te sientes desplazado como que para nada porque yo soy un yo tengo un nicho siempre tuve un carril lo mío era lo social en ese momento lo mío era pro cultura el lápiz al principio comenzó social pero con lo que él se pegó fue con las menores con tú no eres de nada tú sabes y con aunque aunque no lo digan tanto con el bojote de tiradera que le hicieron a Villamán o sea todo eso el disco sin rivales que es entero para Villamán fue lo que lo que hizo hizo que él compló y que y que el lápiz le pegara Villamán explicó que era que no lo dejaban responder manito todo así que me pasaba los CD a mí y me decían a ver llévaselo porque todo esto yo era de lo que tenía carro ya en esa época ya claro carro con CD si si entiende porque hay que decir porque no estamos volando una vaina yo empecé a rapiar se me va a caer la cédula yo empecé a rapiar en el 2000 ya yo era ingeniero de sistema o sea yo empecé a rapiar profesional tú trabajabas en una telefónica en una telefónica tú sabes ya yo tenía mi ticket entonces mi intención en la música nunca fue hacer dinero en primera instancia yo elegí hace un nombre tú sabes entonces cuando el lápiz sale yo no yo no me sentí desplazado inclusive hoy en día no hay no hay nadie que tú diga ok como decano cuánto hay cuánto hay que tengan cana como tengo yo tú sabes 25 casi 25 años haciendo el mismo tipo de música que nadie consume pero que sin embargo don Miguel lo me dice maestro lo necesito para que usted me haga un tema en mi concierto aquí en la gran arena y yo voy feliz y yo escribí un tema o sea yo fui a San Francisco murieron dos puercos ese día porque don Miguel don Miguel lo mandó matar dos celos es espléndido siempre hay comida siempre hay comida y él me dijo maestro yo lo que necesito es que usted haga un tema para este para la página que hable de mí que hable esto que hable esto y es para mi concierto de la gran arena y tal y tal digo fuego con todo freno allá cuando yo salgo a Tarima ese día que también subió Lápiz subió Mozart subió Buleen subieron muchísimos Crazy Design o sea subieron mucha gente con temas que golpeaban temas pegados heavy yo subí a Tarima a cantar un tema que nadie nunca ha escuchado porque es la primera vez que se está haciendo ese tema no ha salido imagínate tú en una arena todo el mundo en silencio y yo con un micrófono rapeando para el rapero promedio eso da miedo ¿me entiendes? pero cuando yo termino que la gente se queda y después hacen la ovación yo digo ahí es que tú te das cuenta cuál es mi posición en la música lo mío es letra loco punto y final o sea a mí no me importa porque siempre va a haber una canción mía que tú nunca has escuchado siempre va a haber un tema nuevo que para ti va a ser nuevo quiero decir o sea siempre va a haber un tema que para ti va a ser nuevo entonces ese tema nuevo es el que va a hacer que tú me vuelvas a dar la trompa que me diste ese día en Fusion porque es la primera vez que tú lo estás oyendo exacto entonces tiene ese impacto en ti entonces la ventaja que yo tengo con mi discografía es esa de que tú hoy entras a cualquier plataforma y tú empiezas a buscar mi disco y tú te vas a encontrar canciones colaboraciones que tú nunca has escuchado y te vas a decir mierda pero se pasó el década tú sabes entonces vuelvo y te digo desplazado nunca me voy a sentir ni por el lápiz ni por nadie y no estoy hablando del lápiz para que digan que ay está cogiendo el lápiz su nombre no usted fue que me se lo pergunte a usted ok yo estoy diciendo que no el lápiz no me he sentido desplazado por el lápiz y yo pongo el lápiz venga yo voy más lejos en esa vaina de un miguelo yo salí con un t-shirt de O.I.O.Ware oh ya representando el lápiz ok no pero yo no digo lápiz yo uso lápiz de referencia pero yo hablo de ese rap que se pegó en ese momento no porque me ha desplazado con eso con Kibla Guaribo no me ha desplazado porque imagínate tú después de eso vinieron una después vino una filita de rapero el poeta vino Black Boy Black Boy Cirujano y Fotel Mozart eh quien más de esa época eh se me pierden pero bueno vinieron más vinieron como 15 más tú sabes entonces desplazado nunca porque yo siempre he tenido vuelvo y te digo mi posición y mi nicho a nivel social cada vez que alguien empieza en un tema social cuando piensa en un tema social me llama a mí tú sabes entonces ese es mi nicho y yo me siento tranquilo porque mi porque mi aporte a la sociedad es ese y no solamente en canciones yo soy quizá el único rapero que he rapeado en toda la América Libre y que ha ido a todos los movimientos sociales que si Voce Amarilla ah pues tú fuiste a San Francisco conmigo Voce Amarilla a Voce Amarilla fuimos fuimos nosotros que es la vaina del 4% nosotros fuimos la vaina de los Haitises que fue la vaina de La Terrena que te dije era por la playa de La Terrena para proteger o la playa de La Terrena todas las vainas sociales todas las vainas sociales de protesta y cosas ahí estábamos nosotros metidos ¿a quién podemos llamar? Fulano Fulano el que sabe de eso yo a Icaere somos los dos únicos tú sabes Icaere entonces yo desplazado nunca hermanito porque vuelvo y te digo he tenido yo elegí hacer un nombre no pegar una canción y ya ¿nunca te preocupó que los mismos tigres que comenzaron y hasta motivados por ti comenzaron a ser millonarios de la música y tú seguís en tu trabajo es que lo digo feo es que yo soy millonario con mi profesión ¿por qué me va a molestar el éxito de otro? eso sería egoísta tú sabes gracias a Dios que ellos hicieron su ticket con la música yo lo estoy haciendo con mi profesión ok y la música me da lo de los chicles ok oye yo acabo de hacer 15 dólares hoy ya con un tema con eso yo pago Netflix oye Netflix gratis ya tengo ya este mes oye esto con un tema comienza la clase lo real permanece para mi comienza la clase ¿por qué? creo que me define en todos los sentidos la mitad de tu dinero el doble de respeto el triple de educación cuatro veces tu talento cinco veces la humildad seis la inteligencia un viaje de letras solo un poco de paciencia la capacidad de mover cualquier audiencia sin la necesidad de caer en la indecencia comienza la clase el verso que mejor me define tú sabes que yo sentía que ese verso me definía hasta que tú decías un título universitario por cada tatuaje ya ya que real que real hasta eso ya lo perdí ahora tengo 200 tatuajes para que dé cuatro títulos ahora estoy trabajando para un cuarto ok pero 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 ok también comienza la clase tu favorita pero lo real permanece es una canción es una marca es un sello yo iba a decir eso mismo hay tigre tatuado con lo real con lo real permanece yo subio fotos y le pongo lo real permanece claro a la gente se le mujeres diciendo lo real permanece y con lo real permanece aquí en el escote por no decir otra vaina claro nunca te sedujo la la música comercial cuando explotó a los decanos vamos a grabar una vaina un tipo que tú sabes que tú sabes yo nunca he cobrado featuring te estoy hablando de que si no llegaron porque yo grabé en todos los temas comercial todos los temas todos los temas no tú hablas de coperdó y cosas que estoy hablando todo eso claro exacto pero tú dices que me llamara quién porque yo grabé con el batallón cuando estaba en su buena grabé con con quién dime con quién porque con todo esto yo he grabado con todo yo he grabado poeta yo tengo un tema con poeta claro que sí yo tengo un tema con poeta con poeta y con jay con león tengo yo un tema bien la jay conza abrazo un saludo lo grabamos en el estudio de mecha de oliver santo que tú no sé cómo tú te sientes ¿cuál? oliver santo mecha ah no claro que pasa está frío está frío con un sedol full loco no no claro no lo digo porque él tiene mucho archienemigo güey no un sedol increíble de hecho yo he aprendido muchísimo con él ahí soy un tema con poeta pero vuelvo y te digo es que yo hasta recibí contrato de diquera en ese momento sí yo recuerdo claro que sí porque yo no podía dejar vuelvo y te digo para mí mi papá siempre me lo dijo o sea lo que tú estás haciendo estás muy cool y te lo aplaudo él no dijo cool porque es un viejo de 83 pero está bien pero lo que tú haces no es no es para tú vivir de eso en este país así mismo me lo dijo o sea enfócate en tu profesión independientemente de lo que te llegue a lo mejor te va a llegar una oferta y me llegó la oferta te lo dije me llegó la oferta incluso me dijeron lo que tú estás ganando ahora te vamos a dar doble por un año o sea lo que yo me ganaba mensual que era una moña te vamos a dar doble para que tú firmes con nosotros por un año y yo decidí no porque es que eso implicaba muchas cosas que me alejaban de mis valores ¿me entiendes? entonces yo no yo prefiero seguir tranquilo con la mitad de su dinero por eso es la barra con la mitad del dinero que me ofrecieron ¿me entiendes? pero con el doble del respeto entonces eso es lo que yo mantenía ok dentro de todas las decisiones que tú has tomado de no hacer esto de no grabar aquí de no filmar aquí ¿hay alguna de las que tú te arrepientes? quizás he sido un poco pasivo con la música quizás puedo decir eso de que pude haber sido más agresivo cuando estaba más joven ya estoy muy viejito para estar agresivo sí pero hay una cosa te voy a explicar algo no no por ahora yo estoy en otro estatus y voy a mencionar a una persona que admiro mucho que es Anthony Río yo estoy en ese estatus ahora mismo y mira de estar rapiando no estoy feliz loco y está excelente claro porque yo me he fijado que hay una escena de hip hop hermosa loco mira hermosa yo cuando yo veo lo que está pasando ahora yo digo loco pero está mejor que los tiempos de aquello te voy a explicar por qué comenzando por los sitios donde no están dejando entrar los primeros sitios donde no están dejando entrar yo que hacía evento de caro yo te puedo decir que cuando yo hacía un evento un rap en básquet yo tenía que jugármela todas busqué el dinero de alquilar todo y tené todo asegurado mi rey mi rey arregosa que nosotros te armáramos un lío porque íbamos a pelear o vamos a poner que se deculara el evento y por eso yo tenía que asegurar todo y no contar con la puerta con que si no 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 ahora no ahora fulano tiguaí se anunció soldado Wilmer Wilmer anunció soldado LR está en eso va el 27 de julio bárbaro cuando tú ves eso vamos a hablar de lo tuyo ahora cuando tú ves eso tú dices esta escena no se veía antes no cuando nosotros hacíamos evento mira el primer evento ya nadie imprime flyer nosotros imprimíamos flyer lo imprimíamos ya en el ensancho de la feo donde tú trabajabas en el centro de internet y salíamos como como tres camellos brother Dios mío padre de la gloria la gente de en vivienda que esté viendo esto si pueden escribir por aquí por favor si me vieron yo anduve en vivienda entero claro con una funda de flyer regando los flyers con la mano caminando para llenar el polideportivo de allá para poder llenar el polideportivo de en vivienda ya eso no eso no se usa ya casi mira con la mano y que eso pero no se usa por muchas razones por una de las es la que tú dices es porque los soldados están llegando rápido si si tú vas para chao yo voy a hacer algo que nadie ha hecho que el que yo voy a hacer dos fechas con dos shows diferentes con 15 días de diferencia porque es trayectoria el primer show tiene 35 canciones imagínate el segundo tiene 37 canciones porque yo siempre tengo que dejar tema fuera siempre me voy a quedar tema fuera y verso fuera tú sabes Emma por ponerte un ejemplo yo fui donde Scoff e hice 26 minutos de verso viejo y la gente pensaba que eran canciones nuevas y eso es 26 minutos de show y eso eran eso son como 6 o 7 canciones nada más entonces imagínate tú y yo tratar de meter mi trayectoria en dos horas de show es imposible no me cabía es imposible tuve que dividirlo en dos fechas porque tú estás hablando de bueno si nos ponemos rabia vamos a empezar desde comandante no 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 si nos ponemos a calcular de cano tú eres el rapero que más álbumes hizo claro enséñame mencióname uno comienzo con materiales reciclables materiales reciclables materiales reciclados ajá después ocho lunes ocho lunes pero antes de ocho lunes hizo uno que se llamó sol naciente ajá después salió nunca más nunca más me encantó nunca más después en el 2019 salió búscame después habrá esperanza después el día después quincena y ahora va a salir safari son 10 10 álbums espera entre esos 10 álbums las colaboraciones infinitas infinitas porque por ejemplo los dos temas que yo tengo contigo ayer no están en mis álbums yo tengo tres contigo ayer de hecho porque sufro si están en ocho lunes por ejemplo ajá pero aparte de eso yo tengo como 6 temas con el batallón ok pero mira una cosa el público de ahora está consumiéndolo de ahora ajá está consumiendo a un Wilmer Robert haciéndote un clink clink ¿verdad? ajá está consumiendo a un Tijuana haciéndote un un rap de ahora peluche introspectivo de caro viene con un álbum también ajá ¿cómo se llama el álbum? safari safari ok cuando cuento mis historias les estoy dando un safari ok es adaptándonos a lo que está pidiendo el público ahora porque hay un público rapero sin perder mi esencia pero sí la gente ahora lo que le está gustando es línea a línea están enamorados de los punchlines y punchlines porque los están usando y tú sabes qué pasa claro la mejor promoción era de Tijuana es increíble tú te has dado cuenta claro como la gente sube una foto con una ropa bonita así tiraba una silla y le pone y le pone una frase de Tijuana o lo pone arriba claro pero tú sabes qué me ayuda a mí que como yo nunca he vivido de la apariencia en ese tema con Tijuana en el último en ADN el verso mío comienza y yo burlado en un Mercedes chocado que abre por fuera cuando la gente me veía abriendo el carro por fuera dice mierda pero era verdad y eso a mí no me llena de compasión oye lo que pasa para que la gente entienda en el mismo Mercedes que está allá afuera ya yo la arreglé y ya abro por dentro pero en ese momento abría por fuera pero del tiempo que nosotros venimos donde uno arrugaba la cara donde uno veía que el rapero estaba diciendo la verdad y la estaba rimando claro y tú me dijiste ahorita que te dijo Mario no se inventan cosas de los tipos y te digo y esa fue la frase el punchline que más me dio porque tú nunca habías oído a Lapis diciendo que Samuel tal vaina Enrique tal vaina a mí me dijo Mario Mario al pendejo para que te responda loco Lapis mío porque hicimos dando clases que es un temazo también ese verso de ADN contigo ahí es yo creo que es porque yo lo entiendo que me gusta tanto y que tú dices que la gente no lo entiende la gente no lo entiende bro sí pero yo me transformo me transporto para allá atrás yo he burlado en bolsé yo creo que hable por fuera y tú sientes como quiera eso es para dejarte ver el grado de madurez de lo que más dure hablo de tiempo tamaño de esfuerzo tamaño de victoria cumpleaños de resistir cuando hay daño de rebotar del engaño y no confiar en el extraño para acumular la experiencia de 23 novato del año o sea todos los años yo soy el novato del año hermanito o sea un veterano con 23 años yo no sé porque en los aeropuertos y en los aviones esa es como la canción que me da como yo siempre estoy rapeando esa misma canción en los aeropuertos siempre me la pongo brother cuando Tywin me llama él lo sabe porque yo se lo he dicho lo primero que me pasa por la cabeza es Steven no me va a tu allí y él dice lo mismo manito ADN es un clásico retro es un clásico sufro es un clásico tú sabes por eso porque él saca lo mejor de mí yo siento y yo por eso me voy a unir a ustedes mira hemos volado victoria hemos volado hemos volado demasiadas cosas que yo podía preguntarte no por tú me voy a preguntar sí pero yo quería conectarme porque todo de atrás para adelante de atrás para adelante gran vaina estamos hablando sí pero yo quería conectarme con lo que está pasando ahora ok por coño tú tienes tu evento viene la no fuego la gente para safari oye 22 de junio antes que se nos olvide 22 de junio y el 6 de julio en Chao Teatro Agoramor ok seguimos boletas a la venta como dicen ¿a dónde está la boleta a la venta? en el enlace de Chao Teatro pueden entrar a Chao Teatro vos entran a mi perfil y estás ahí también eso está en todos los lados vos entran en el perfil tuyo también soldado seguro esa es esa agonía que siempre ya me está ahora ¿la agonía? foque yo le digo así a foque mira debía poner yo tengo años que no hablo con foque yo creo que él no me habla no no posible yo tengo 10 años yo firmé para que tú sepas mi álbum nunca más yo lo firmé con foque ese álbum es de hasta hasta hace 3 semanas todavía estaba bajo los foque music group yo lo acabo de recuperar por decirlo de alguna manera no sé qué te digo sí tengo pilas estaba secuestrado no sabía mira yo pretendo unirme a la escena ajá te voy a explicar cómo dale Wilmer Robert está haciendo party digo ahí está haciendo party Decano está haciendo party yo voy a hacer party tú puedes con el lobo claro hablé y se va a llamar rap en básquet duro vamos a revivir ese nombre duro y vamos a hacer un de la decoración como si fuera una cancha y conceptualmente hablando todo el mundo con su chaquete va a que vol para el party a escuchar rap duro 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 y si tenemos que hacer en medio del party alguna entrevista rápida con un rapero de aquello tiempo pero vamos a hacer un concepto en el que la gente vaya a escuchar rap porque me di cuenta que la gente quiere escuchar rap hay un público que era el público jovencito como yo claro que iba sin permiso escondido a los paris claro que está asistiendo porque se están llenando se están reventando y se están consumiendo hay el factor nostalgia ahora nosotros tenemos canciones de 20 años y cuando tú te remontas a esa época tú te dan el pecho y de todo entonces ya nosotros tenemos canciones de esa edad tú sabes sí pero no te voy a explicar porque ADN tiene 20 años no importa y cuando tú entras a cantar ADN contigo ayer es que pasó una vaina por eso te digo por eso viene arrastrado por si yo hubiera hecho ahí comienza la clase pasa lo mismo si hubiera hecho tú no hiciste nada de eso ahí yo hice en la segunda función yo hice el verso de Capeldo oh ya porque él me dijo no te puedes ir maestro sin hacer otra vaina hicimos ese día hicimos porque el primer día nada más hicimos retro ok y la gente como que se quedó pidiendo más entonces el segundo día hicimos retro ADN y un verso adicional ok ok me voy a unir a eso y la renuncia de aquí van a comenzar los parties ya hablé con el logo en equipo de trabajo vamos a hacer parties de rap y para que la gente vaya así mismo como se sientan a escuchar Salsa en el Águila así mismo como van a escuchar The Bow on the Wall así mismo como van a escuchar por eso lo teníamos nosotros tú lo que vas a hacer es rescatar lo que ya teníamos rescatar lo que teníamos lo que pasa es que yo me he quedado me he quedado sorprendido porque wow cuánto apoyo mano qué bien me encanta y tú sabes lo bueno que no sé si se puede mencionar pero es como un sitio de de una discoteca X que tú puedes repetir me explico todos los lunes va a fulano un merenguero diferente tú sabes de cuál discoteca estoy hablando por eso ese merenguero va en enero pero él vuelve en marzo sí me entiendes y vuelve después en mayo y así tú lo vas alternando y eso para ti va a ser súper potable sí, sí yo lo voy a hacer ya lo hablé con el lobo está súper de acuerdo el lobo 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 el pay el pay de nosotros deja para que sepa respeta esta generación no eso eso yo lo discutí lo he discutido muchas veces tú no puedes tú no puedes ser comunicador social si tú no sabes quién es Freddy Baragoico entonces tú no puedes ser rap o músico urbana si tú no le das respeto a lo que tuvieron antes de ti ¿me entiendes? entonces la generación de hoy en día le preguntan por no por mí por quien sea de mi generación y y o ponen una cara o dicen que no saben o o o dicen que nos quedamos duros que estamos muertos o lo que sea tú sabes que no era lo que nosotros hacíamos cuando éramos nosotros los nuevos talentos no cuando nos hablan dicho gami a nosotros y nos hablan de que tú estás lo que era en atención todo el tiempo esa fundación negra ¡hey! atención no claro y tal el sol de hoy yo lo veo a cualquiera de ellos bueno yo vi esto gami en diciembre y eso fue en atención ¡hey Junior Polanco! ¡hey! 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 eso no eso para los raperos de verdad ¡de verdad loco! la generación de nosotros fue súper respetuosa ¡amen! ¡cola! por eso llegamos donde estamos y por eso por eso todavía estamos aquí estos muchachitos lamentablemente como lo veo yo y es como se ha ido viendo duran un año a lo mucho ¿me entiendes? porque es que no no si tú no te preocupas por el que estaba antes y el que estaba antes te reconoce y te apoya Wilmer Robert lo hace Wilmer Robert da respeto pero no te estoy diciendo que él escribió yo tengo un video con él abrazado en el party de T.Y.S y la gente cree que él y yo somos enemigos ¿y por qué enemigos? porque una vez yo estaba borracho con Vaqueró ajá y Vaqueró se puso a hablar porque él es de San Pedro también y se puso a hablar de la vaina que se yo que se yo cuánto y yo he dicho en coro borracho le he dicho le he dicho pero no le haga coro a un tigre que se derriza entonces porque cuando eso él se derrizaba sí pero no porque lo que pasa es que en ese momento él tenía un tema ¿cómo es que se llama? el tema donde él tiene como una caja de muertos ajá ya ya y él dijo que Paquitín que sí o qué me alegro por Paquitín que lleva comida a su casa pero después me acuerdo de que Decano no ha cenado y se me pasa yo dije ven acá muchacho del diablo ¿cómo que yo no he cenado? esa fue mi vaina entonces en par de frases en par de canciones posteriores yo tiraba mis subliminales ¿me entiendes? entonces la gente empezó a llegarle y él empezó a tirar subliminales también entonces hasta que llegó el momento en que ya la gente la gente siempre dice ¿quién mejor Decano? Wilmer Robert no, Wilmer Robert lo de Cano o sea ¿por qué? porque hay una comparación generacional y eso está bien a mí me agrada eso porque esto no es vaquebol que las rodillas no me sirvan no importa yo rapo igualito ¿me entiendes? entiendo perfecto ¿me entiendes? y ahora yo rapeo más porque acuérdate que yo tenía un problema de esta turbina porque jugando a vaquebol me habían desgranado aquí y tenía esto yo tapado yo nada más respiraba por aquí y cuando rapeaba me ponía ronco ¿tú te acuerdas? por eso era que tú trabajabas conmigo este se buscaba más que yo este se buscaba más que yo eso él no lo dice eso él no lo dice que se buscaba más que yo no, no, no eso él no lo dice claro porque cobraba el booking cobraba el doblebo y cobraba puerta también no diga que no no diga que no porque tú eres de la cajita y cuando vendíamos su disco cobraba también es un tigre yo lo que hice te digo que uno de los peores ese micrófono me lo voy a llevar yo porque tengo ni idea dice churete uno de los peores de trabajo que he tenido porque yo voy a poner el video aquí loco yo sí me disfrutaba eso era tú sabes lo que es tu ser loco vida real segunda voz de tu artista favorito de tu rapero favorito que no le diga segunda voz tú eres más que eso no, para mí sí yo nunca te he dicho doble voz nunca y no es deligrante para mí para mí es un orgullo decirlo doble voz sí no brother es un trabajo está bien entonces tú no estás diciendo a los doble voz que eso está mal no pero que no deberían llamarse doble voz es mi opinión no porque si tú me acompañas a tarima tú estás haciendo tú estás haciendo un trabajo tú me estás ayudando en un momento en el que ya yo no puedo rapear y tú estás supliendo o me estás acompañando en los coros ¿me entiendes? y eso es una experiencia para el público eso no es eso no es que tú estás atrás de mí ya acuérdate que cuando yo corría con Infante con Brian Brian yo le daba dos discos mi show era de cinco pero yo le pasaba dos discos cuando él estaba puesto porque es Aragán te estoy mirando a los ojos porque era y tú lo sabes el próximo yo maduro que yo increíble a la edad a la edad de Infante 16 15 años rapeaba más duro que yo ya nosotros decíamos mira ese claro ese para mí este es el que sigue ya yo me voy a sentar tranquilo y me concentro en mi menorcito tipo ¿quién? Rema que duro tú estás loco y y y y y para ver historias tú estás que duro que duro que duro mira eh el rap dominicano en el en el top de de rap de América Latina en en qué en qué puesto tú lo pones estamos estamos feos lejos bajitico bajito yo diría que podemos comenzar por Venezuela como el top 1 Puerto Rico en su momento cuando estaba 7-9 20 y fada 7-9 es el mío 7-9 Freddy eh Cuba obviamente Cuba una potencia Cuba una potencia del rap de de siempre de siempre pobre Cuba mano pobre no lo que pasa es que los muchachos se movieron lo que le tocaba sí pero acuérdate que se quedaron grupos adentro claro pero lo que salieron son las vainas Randy Cota ah bueno si Randy tuvimos la oportunidad de verlo aquí Silvito sí pero un grupo que quedó ya nosotros estamos como en sexto séptimo lugar quizás porque todavía tú tienes que poner a los chilenos tienes que poner a los argentinos argentina tienes que poner a México México buenísimo porque México vamos a acordarnos de control machete que fueron los primeros o sea de Molotov que mezclaron rap y rock el mismo Cuba como se llamaba el grupo cubano que 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 pegaron muchísimo orillas orillas que se fueron para Europa eso no eso fueron eso es lo que te digo nosotros no tenemos ninguna figura de ese nivel a nivel de rap ¿entiendes? o sea nosotros tenemos el lápiz como el mayor éxito a nivel rap ok Decaro tú has sido y te he visto en listas internacionales cuando mencionan a los liricistas uy y te pones Decaro y muchos premios y muchos pero cuando hacen ese listado aquí me dejan afuera en los países yo estoy bien por aquí me dejan afuera manito yo he viajado a Colombia a Venezuela dos veces a Puerto Rico como tres o cuatro a Estados Unidos quizá dos o tres a Europa no he ido iba a ir con a los Foque Villamán el Tóxico Iván y nos negan la visa todito que fue la primera gira que Bombón intentó cuando eso yo estaba trabajando con Foque ¿y por qué tú crees que te dejan afuera? aquí la generación es lo mismo no porque es desde siempre ahora hay que ver también en el 2014 nunca más quiere decir ni underground ni comercial así mi arte suena porque los comerciales no querían saber de mí porque yo era muy underground y los underground no querían saber de mí porque yo era muy comercial porque todavía estaba con los comerciales yo no estaba ni en los mejores de underground ni en los mejores de comerciales tú estabas en los tuyos yo estaba puesto para lo mío ¿me entiendes? entonces siempre sigo así y yo no me llevo de lista como quiera brother al final yo estoy contento con estar en la discusión yo no soy el mejor de todo el mundo yo hoy soy el mejor decano que yo puedo ser mañana voy a ser mejor todavía ¿me entiendes? pero el mejor el mejor no existe el mejor es una vaina subjetiva e inclusive el que es mejor para mí y mañana quizás no lo sea y pasado mañana vuelve y sea él ¿me entiendes? porque porque fluctúa es como yo me siente en ese día el arte es como tú te sientes en ese momento entonces olvídate de lista ok el rap de nosotros de aquellos tiempos ahora el mejor soy yo tú pero tú estabas diciendo que no es el mejor ah pero te dije que es subjetivo también el rap de los tiempos de nosotros tuvo mucha tuvo mucha alimentación o sea alimentó mucho de españoles claro antes de tú decirlo yo te lo digo de los españoles hasta en los nombres hay mucha gente que copiaron o no que copiaron que se inspiraron en nombre de artistas españoles yo lo puedo decir yo no escucho rap en español de ningún de ningún país yo sé quienes son todo el mundo y escucho temas para estar enterado porque es mi rubro y porque no me quiero repetir ahora no es algo que tú vas a mi carro y tú lo vas y que ponme un tema de los violadores no pero yo sé quien es KCO y sé quien es quien es lírico y quien es como que se llama el Chohay 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 yo sé quienes son me entiendo pero cánteme una canción quizá cuando la pongan la pueda tararía y acepte el coro pero de oír rap en español no y me refiero en español en sentido general no rap español ¿has escuchado a Oriñera Luan tú? claro loco el tigre más rapero del mundo es una mezcla interesante de género dominicano para mí tú te vas para allá un tigre eso él se parece mucho hasta físicamente él se parece a Redman sí él tiene esa vibra te rapea con estilo bien americano bien Nueva York creo que vivió en Nueva York un tiempo y después se fue a España fundísimo ese tipo durísimo él viene sí cada vez que él viene yo lo veo él viene ahora yo lo voy a ver también yo voy hasta ahí también vuelvo y te digo oye cada vez que viene los internacionales al que buscan a decano vino Little Supa subió decano vino fulano subió decano vino cancerbero subió decano o sea al final vuelvo y te digo el tema de ser comercial o el mejor me vale trepito lo que me importa a mí es que yo logré gracias a Dios hacer un nombre ¿me entiendes? para mí para mí lo más importante fue que tú trascendiste que eso era súper difícil claro y no solamente en la música urbana porque vamos a estar claro vamos a dejarnos de vaina que a nivel de trascender entre género también fui yo el primero que grabé no el primero pero grabé con el Haddaki con Toque Profundo con Urbanova con Ruina Nueva o sea yo he trascendido género yo he pasado a rock a todos o sea a la música alternativa Richie Oriak me invitó a un evento de él yo subí como invitado o sea son vainas que me ocurren a mí ¿me entiendes? no a otros raperos entonces yo he trascendido más allá del público rapero del público rapero ¿me entiendes? exacto entonces gracias a Dios porque no quiero tampoco sonar de quien creído pero soy mejor una cosa casi terminando no no terminé la ¿cuál ha sido la mejor guerra lirical que se ha dado en República Dominicana? hay mucha bro que tú has vivido así que tú has hecho el día y eso fue a mí me gustó cuando Villamán empezó a responder ¿sí? sí pero uno a uno uno a uno yo creo que la de la de Black Point mierda y Mozart y Mozart sobre todo ese tema de Black Point en el ring es vaqueroso pero la de Black Point en el ring no fue para Mozart fue para Fotel ¿fue para Fotel? sí ah pues muchos que me tiraban pero yo sé que Black Point está involucrado no pero Black Point esa canción fue una locura un asesino y en ese momento Black Point tenía como 10 temas en línea solo grita el que es pero mañana me tiras cuando quieras me pides lo que quieras Black Point yo siempre voy a decir hizo el récord de ser el único artista en pegar al mismo tiempo como 5 géneros diferentes claro el otro día dale hijo me van a ver esa es un maribabá lo que quiera que era como un trap el de la cama y solo grita y solo grita como una baladita con un piano una vaina tenía de todo pegado por tu sabes cuál es el tema que a mi me gusta de Black Point cuál mujer no era mala ayer no me pegaba a cuernos yo creo que es la única canción que tiene sarcasmo eso es sarcasmo puro Black Point no pero Black Point es sarcasmo en casi todas las canciones claro Black Point es durísimo ¿verdad? Deja entonces vamos para Chau teatro que diga vamos para Chau el 22 de junio y el 6 de julio el 6 de julio 22 de junio eso es así vamos para allá vuelvo y te digo trayectoria vamos a hacer todos los temas y vamos a tratar de traer esa vibra que tú estabas hablando de los paris de antes de cuando uno mandaba de que párame la pita párame la pita así que lo vamos a hacer vamos a hacer esa vaina voy a ser aquí invitado vuelvo y te digo de diferentes tanto raperos como de diferentes géneros musicales que van a sorprender a la gente tengo una sorpresa dura loco dura una vaina dura que nadie lo ha hecho unas una no quiero dar mucha luz pero nunca nunca han rapeado en el país esa persona que yo estoy que va a subir el día 22 de junio porque nada más va a estar en la primera fecha y van a subir ese día para que tú tengas una idea rapeando canciones mías voy a hacer algo que nunca he hecho nunca se ha hecho en este país va a ocurrir ese día ok pero me agrada muchísimo que viene un álbum nuevo un álbum nuevo de 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 también la producción de eso la p las pistas stack juan jiménez con él yo he trabajado mis últimas cinco seis producciones porque hay una sexta que no ha salido porque hay lo voy a decir hay un director de cine que se enamoró de ese álbum y están haciendo una película alrededor del álbum porque el álbum es una historia oh ya entonces lo oyeron préstamelo al favor no lo saque y están haciendo una movie con eso wow entonces eso es 2025 2026 tranquilo pero ahora mismo lo que estamos en chao teatro ok última pregunta no que va a retirar de cano a retirar cuando de cano va a retirar o que va a retirar que te va a retirar que te puede retirar fíjate que pasa y aquí mi respuesta puede ser un poquito larga tú sabes que yo sufro de depresión soy depresivo full y la música es mi terapia siempre fue mi terapia mi manera de yo expresarme y de sacarme de dentro inclusive el álbum búscame un álbum dedicado a mi mamá que es donde yo saco ese dolor de la pérdida y de la lucha contra el cáncer y la vaina por ende y como yo nunca he hecho la música para lucrarme aunque recibo mi tique de la música porque hay una una desinformación de que yo nunca me he buscado porque yo sigo siendo empleado trabajo 8 a 5 lo que tú quieras manito tique aquí tique allá tique aquí donde quiera que podamos hacer tique vamos a buscarlo porque el rano es 24-7 yo puedo hacerme 8 a 5 y empezar a rapear a 6 porque yo llego temprano acuerda cuando le rapeábamos Charlie Valen que nos llevaba para Villa Medellas nos decía maestro a las 10 nosotros llegamos a las 9 y media pero subíamos a las 1 y nosotros en el carro ahí se comieron esperando que nos llamaron y tú quillao y tú quillao vale que usted llega muy temprano el lema es que yo no me pienso retirar quizá me retire a nivel de tarimas puede ser que estos dos shows sean mis dos últimos shows puede ser así que el que el que me quiera ver que vaya porque me voy a tomar un tiempo para fíjate que no pasó a nosotros lo de mi generación nosotros grabábamos mp3 en pc y en disco duro que se dañaban nosotros perdimos la mitad en otro catálogo yo no tengo ocho lunes yo no tengo material reciclable yo no tengo nada de eso entonces ahora yo voy a hacer un remaster de todos esos temas con instrumentales más nuevos para poder volver a tener mi catálogo para atrás y poder monetizarlo y poder monetizarlo y es la exhortación a todos mis colegas o sea a Strauss R1 a todo el que en su momento tú sabes y lo menciono a ellos porque para mí Strauss por ejemplo es uno de los mejores de la historia del rap para mí también pero feo lejos 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 entonces tú vienes el world play y el storytelling de LeFold yo vengo a recuperar mi catálogo un paréntesis tú vienes y le dices eso a un chamaquito de ahora usted está loco que aquí en Strauss me va a preguntar Strauss mi hermano brother es una vaina mexicano eh lo que tú quieras Gabaluchi lo que tú quieras Tego Calderón una vaina de esa era para que sepa Strauss era una vaina Strauss era una vaina y Strauss hacía tema con juego de palabras contando historia los sanjuaneros tú la escuchabas la trampa del oso tú la escuchabas mira ese tigre el final manito el tema es eso yo le solto a todo ese colega mío de que de que aprovechen ahora que es fácil monetizar los temas entonces grabemos de nuevo si no lo tenemos porque obviamente no están en calidad para estar en plataforma son mp3 todos todos chisclosos grabados con una toalla ahí tú sabes de cabina entonces entonces no vamos a grabar eso de nuevo y vamos a subirlo porque es un legado que tenemos que dejarlo al final quizás mucho de esos nuevos talentos no lo están conociendo porque no han escuchado eso de hace de hace años y tú ahora mismo no estás haciendo por eso yo trato de mantenerme siempre sacando música y tengo 5 álbums en 5 años hay un en que digo que yo lo digo en el de Tiguayas yo digo con más música que ustedes después de los 40 yo voy a cumplir 45 el mes que viene y yo desde los 40 a los 45 he sacado 5 álbums que es más de lo que yo saqué antes de ¿me entiendes? entonces por eso porque ahora es más fácil y ahora estoy monetizando feliz ¿me entiendes? entonces esa es la exhortación retirarme quizás de tarimas por un momento por un tiempo dame un tiempo pero de la música no creo que me retire porque la música es mi terapia y lo hago y me sale bien y la gente me copia y la gente me ve en la calle y me dice maestro gracias por tus canciones porque por ti me puse para terminar mi carrera voy a los restaurantes y no me hacen bullo ni nada pero me ponen más frito y más carne que a vosotros tú sabes maestro gracias y entonces una cosita más usted sabe entonces ese cariño y ese amor yo necesito que perdure en mi vida porque son comentarios positivos que me llegan y que me ayudan a salir de la tristeza nosotros los depresivos el estado normal es esta triste entonces nosotros necesitamos ese empuje para llegar a un estado normal que no necesariamente es felicidad o sea hay un estado después que tú tienes que hacer un peso mayor que es la felicidad entonces la música me da esa estabilidad emocional entiendo entonces yo hago música y pretendo ser música siempre y vuelvo y te digo yo tengo 5 álbums en 5 años los álbums son de 12 canciones quiere decir que estoy sacando un tema al mes que tú no lo estés viendo así es diferente ahora cuando tú vas a mi discografía tú lo vas a ver entonces eso hacer música recuperar lo que lo que lo que lamentablemente no se puede subir a plataforma porque no tiene la calidad y tercero Chao Teatro el 22 Safari Safari Coming Soon y ya el otro ya el otro está grabado vuelvo y te digo yo no estoy parando porque estoy puesto para la música que bueno que bueno me agrada y que bueno escucharlo porque por lo que te dije de que hay una buena escena ahora de rap de hip hop estoy marcando un precedente yo porque tengo esta vaina puesta pero yo estoy calvo viejito y con cana soy el primero en envejecer porque los muchachos se quitaron antes de llegar viejo yo estoy rapiendo con 45 y no me veo ridículo si pero igual yo quiero que tú tú has visto que hicieron entra a youtube para que veas que hicieron que hicieron así yo estoy hablando de este país ahora mismo el más viejito tengo que ser yo si seguro quien de la generación antes de nosotros porque ya no están si si entiendo activo activo pero el respeto que implantaste de aquellos tiempos por eso todavía sigue vigente el rapero de rapero yo lo veo así yo lo veo así el rapero de rapero el rapero de rapero yo lo veo así yo me conformo con el amor de los colegas con el amor de la gente que me escucha aunque sean 5 nada más con eso me basta entiendo de cano hermano gracias vola mire para que lo sepan yo vengo otra vez nosotros esto lo hicimos rápido porque queríamos anunciar el evento es que no es el evento el evento y el álbum y la vaina ahora hay un sinnúmero de historia nosotros podemos yo puedo hacer un miembro regular de esta vaina si normal venía a su poca aquí dos veces a la semana normal para que sepa porque no hemos hecho nada más hicimos el cuento de la terrena pero tenemos un millón de cuentos tenemos años de historia hay cuentos en Baní mira 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 y el de Baní es feo porque en el de Baní mira es más yo lo voy a hacer el de Baní nos contrataban verdad nos pagaban la mitad nos pagaban como cobramos como 40 nos pagaban 20 cogimos para allá cuando vamos a la vaina era en un patio que para entrar era un callejón y la tarima eran dos blocos con un playbook ese mismo día sobre en Baní tocaba Black Point en otro lado ahí no había gente donde estábamos los ojos y Black Point no iba al diablo y me dices tú loco vámonos a poner Black Point mejor digo yo vámonos y cogimos donde estaba Black Point que estaba que Gilles era su manager y hasta hicimos creo que subimos a tarima no me acuerdo estábamos ahí y después cuando veníamos de allá para acá loco un accidente sí un accidente feo un accidente feo sí nos saludamos piqueritas ahí ah piqueritas ahí nos saludamos piqueritas y vinimos mochados manito con esos 20 mil menos sí y el vaina de recuerdo cuando fuimos a Razaka que era un evento que hacían el primero de enero a las 7 de la mañana había que tocar amanecido amanecido del día primero borracho y me acuerdo que yo me caí con una bocina yo rapié desde el piso páralo páralo y yo voy a comandarte comandarte no me lleve a esos tigres hay que buscarlos a Vilo a Piri Pablo a todos esos tigres a todos esos eventos que tú quieras hacer todos esos tigres tienen que estar ahí para los eventos ¿verdad? MD Metal Tag en Alemania yo no sé si tú sabías MD Metal es una figura un muralista full MD Metal es como un pote de leche en Alemania ¿verdad? oye ¿quién? está bien que bueno siempre ha sido su pasión es que ellos comenzaron grafiteando sí claro claro sí 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 bueno déjate quiero mucho no yo a ti no se puede tener y mi respeto y Safari otra vez Safari Safari y Chao Teatro Chao Teatro el 22 y el 6 de julio 22 y el 6 de julio 22 de junio y el 6 de julio 22 de junio y el 6 de julio entran al perfil del doctor y al mío para que ahí va a estar los enlaces él dice a él que le va a dar duro tú verás todos los días tú verás todos los días de aquí para adelante no hay que hablar gracias mi hermano mi respeto te quiero mucho un abrazo te quiero y gracias a todos ustedes por estar en mi canal